Hola, hoy en cómics aquí y ahora te invito a acompañarme en esta reseña de Creepy presenta Alex Tud, la colección definitiva de la obra del artista en Creepy Geary Publicada por Planeta Comic y que en 168 páginas y en formato tapadura Compila la colaboración completa de Alex Tud para Warren y sus revistas Creepy Geary Alex Tud fue un autor ligado al cómic y a la animación Entre sus colaboraciones más destacadas están las que hizo para Marvel Comics Con los primeros números de X-Men, DC Comics y en el animado con Hannah Barbera Para Johnny Quest o El Fantasma del Espacio entre otras Alex Tud fue un autor norteamericano que nació el 23 de junio de 1928 Y falleció el 27 de mayo del año 2006 Este recopilatorio contiene obras que van desde los años 1965 a 1975 para Warren la madurez artística del autor y ya en esta guarda nos adelanta el contenido de las páginas principales historias de horror, thriller psicológico, aventuras espaciotemporales, monstruos que cruzan dimensiones, la psiquis de un psicópata Son 21 historias, algunas de ellas serán de guión y dibujo del propio Alex Tud En otras solo se sumarán los dibujos para los guiones de Jerry Bordeaux, Rich Marcopoulos, Romeo Tangal o Archie Godwin Entre otros También habrá una que otra ilustración que tendrá la colaboración de Carmín Infantino 21 historias que cuentan tópicos clásicos del terror y el horror adaptados a las épocas, el tiempo, el espacio Alex Tud, como lo señalan sus propios biógrafos, carece de un tótem artístico, una gran obra Algo como por ejemplo el Den de Richard Corbin o el Swan Thing de Bernie Brimstone Pero Lo que sí lo caracteriza es su búsqueda constante y la experimentación recurrente Intentando sobrepasar los límites del noveno arte El uso de las viñetas, los difuminos, el guiño y la cita a la fotografía A los primeros años del Hollywood, del cine mudo Y esto es lo que expresan estas 168 páginas y 21 relatos Y una selección de esos relatos los enseñaremos en los próximos minutos Aquí, en Comics Aquí y Ahora El primero Una empresa muy fúnebre nos cuenta los días saciagos de una funeraria De los años 1820 en Inglaterra Que cae en números por el auge del adelanto médico y el desarrollo de la medicina curativa Pero a cambio, recibe la oferta para cambiar de giro Y en vez de cerrar el ciclo de la muerte Empezarlas a producir En esta ilustración un ser muy semejante A personajes de Charles Dickens Y sus cuentos Como siempre en este tipo de relatos de horror, de horror misterio Un relator Que nos adentra en el lugar, los sujetos y el momento Y que al final nos contará qué pasó con los personajes después de la última viñeta O Una moraleja Cáustica El segundo Cuento De Stalkers Los asechantes También como Una empresa muy fúnebre Contará con los guiones de H. Gowen El dibujo de Alex Tur En este cuento se nos relata Los hechos de Una mente Cuando los sueños Dejan de ser Simples hechos imaginarios Y se vuelven Premoniciones El tercero Fuera del tiempo O cuestión de tiempo Nos cuenta un viaje Espacio-temporal Entre Dos Condenados en distintas Épocas de la historia Aquí otro tópico Que se toca mucho También en Creepy Las historias de detectives Son Detectives Han privoresco Con esta estética De Dick Tracy Acercándose demasiado A la fotografía En esto que te digo De la experimentación Que hacía Alex Tur El fantasma de la isla del placer Es una Historia Un cuento Relata los saciagos días De este detective Tratando de descubrir Al asesino Que usa Un rifle con mira telescópica Para terminar con la vida De los visitantes De un parque de versiones Norteamericano En los años 50 Atrapado Con guión de Rich Marcopoulos Otra muestra De la experimentación En viñetas Que hace el autor Alex Tur Vemos como Se ve el personaje Solamente En tomas De medio cuerpo Primeros planos De su cara No se explica Ni el lugar Ni la forma En que llegó Eso ayuda La sensación De angustia De agobio De persecución Que el autor Trata de transmitir En esta historia Aquí Otro clásico De Alex Tur Que es también Referenciado Por su obra De aventuras Sobre aviones Pre-reacción Aviones De la primera Segunda guerra mundial Un subgénero También de la historieta De estos haces De la aviación La especie De co-boys Que vuelan Por los aires De hecho Es tanto Que su Personaje Bravo for Adventure También tiene un tomo También tiene un tomo Recopilatorio Publicado por Planeta Comic En que vemos Las aventuras De Jesse Bravo A través de los años 20-30 En este Noa Menos dramático Menos amargo Es un género Es un género Que se va cultivando Atrás de los años Incluso hoy Tiene algunos cultores Más cerca del Álbum ilustrado Que el cómic en sí Entre ellos Te recomiendo A Romain Romain Ugout Autor de Pin-up Wings En que se sitúa En los años De la Segunda Guerra Mundial Ilustrando aviones De la época Siempre acompañados De la silueta De una pin-up Que es Una cita O un guiño A alguna Modelo O top model De nuestros días En esta aventura Tenemos este aviador De correos De Los años 20 Norteamericano Que se cruza Con un ser Que no debería estar Ni en ese tiempo Ni en ese lugar Siempre Otro de los tópicos De Estas historias Es que Jamás vemos al villano Solo vemos las manos O el fin del protagonista Nunca se nos describe bien Cuáles son los motivos Ni la psicología De este Persecutor o villano Otro cuento Irreal Esta vez sí Con el dibujo Y el guión Del propio Alex Hurt Aquí ya tenemos Esta Como te decía Experimentación Con las viñetas Esta fotografía Paisaje De los años 20 Los primeros tiempos Del cine mudo Norteamericano Una estrella De este cine Una estrella de acción Que tendrá Muy Pocas Cualidades humanas Pero sí Sobrehumanas Y que al final Más que un guiño O una cita A sus primeros años Del cine Norteamericano Termina volviéndose Una historia De ciencia ficción Aquí Otro giro Del autor Líneas mucho más Sencillas En los Rostros Imágenes En blanco Y negro Menos detallados Los Paisajes El atrezo Los fondos Como describe En este cuento Que se llama El cegador Como describe El paso del tiempo En estas Viñetas En que el Guter Se vuelve mínimo Y solamente una línea Y nos va relatando El avance De la vírula A través de las épocas Aquí alguien Con un gorro Aitita Que probablemente Es egipcio La segunda viñeta Que nos muestra En blanco y negro Una escena De la Guerra civil Inglesa Hasta por fin El siglo XX Y la magnificación De las vacunas También Otra muestra De esta Parimentación De Alex Tut En este tomo Esta imagen Que es un cuento De un fotógrafo Que descubre Que su invento No cae En tan buenas manos Cuando se acerca A cierta oficina De abogados Para que Inscriban Sus patentes Esta viñeta Que es un guiño A los primeros años De la fotografía Otra época Siempre citada Por estas historias De De El horror de creepy Es la guerra De secesión De Estados Unidos Y en esta Tenemos una patrulla De soldados Del norte Que En su avance Por el sur Tienen que pasar La noche En una Hacienda Sureña En que conocerán En una Hacienda 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 De un padre Que murió Luchando Por las fuerzas Del sur También Otro lugar y momento De la historia Que jamás se olvida En estas Revistas Es Europa Es Europa En los años De la peste negra Aquí en el beso De la plaga Tenemos un castillo Centro europeo Habitado por una familia Que se ve estremecida Por la Prematura muerte De la joven Esposa del hijo La vista de los personajes La ropa La ambientación De la época Esta Joven Morirá Por la Plaga Pero quizás Esta familia Se adelanta A la propia muerte Hecho que se resolverá Solo al final Aquí tenemos A este personaje Que parece Una cantante De ópera Lanzando La última nota De La última cena De su propia vida Con una espada Atravesada Otro de nuestros cuentos La ilusión De Malfisto Por autoría De Nicola Kut Y ilustraciones De Alex Romeo Y Alex Tuth Tenemos Malfisto Un mago Un ilusionista Que más que ilusionista Será Alguien que Encubre Un gran secreto Y hasta Otro mago Que persigue Descubrir Cuál Es esa ilusión Final De Malfisto El dibujo precioso Se te enteró Por las cuatro esquinas Los personajes Perfectamente Podrían ser Protagonistas De Esas colecciones De Batman De los años 60-70 Dibujo precioso Dibujo precioso Survival Supervivencia Un futuro distópico En que vemos A un Personaje A un Hombre perdido En una tierra Que tiene la humanidad Casi extinta Y que pasa sus días Tratando de encontrar A otro ser humano El problema está Que cuando lo encuentra El final Nunca feliz Esta vez Otra vez El autor es Archivowin Y el ilustrador Es Alex Stur El monumento Archivowin Y dibujo De Alex Stur Una historia Sobre Una oficina De arquitectos Que antes de Cary la banca rota Persigue Su último proyecto El final El que los consagrará Y para eso Tienen que llevar a cabo El desvarío Proyecto De un arquitecto Anciano Casi demente El dibujo También Esto perfectamente Podría haber sido Un catálogo De la época De los 70 Precioso Papi y el pie O Daddy and the pie Con guión De Bill Dubai Y dibujo De Alex Stur Nos relata Los hechos De una Tranquila Y simpática Familia Del medio Este norteamericano Que por esas cosas Del destino Tiene un encuentro Del tercer tipo Con un extraterrestre Que choca la tierra El problema Es que deberán Enfrentarse A una sociedad Que no es Ni tan simpática Ni mucho menos Acogedora Con los extraños Y por fin La saga De nuestro Michael Smitty Con guión De Steve Skitt Y dibujo De Alex Stur Michael Smitty Es un Detective De Scott Langer Que por esas cosas Del destino Se cruza En una Inglaterra Victoriana De la época De Jacket El destripador Con un asesino En serie Que aparece Cada 10 años Y que por esas cosas Del destino Tiene por costumbre Decapitar Al jefe De policía Aquí Este detective Smitty Quien ya tuvo Un encuentro anterior Con el Tajador En este El Tajador Ha vuelto Vuelve A enfrentarse Al asesinato Y a ver La cabeza Sobre un plato Del último jefe Del último jefe De policía De Londres Descubrirá Un club De Sibaritas Que se reúnen También cada vez Cada 10 años Y que Guardará Un No muy agradable Secreto Así Irá persiguiendo A través de las viñetas A quienes son O quienes serían Los posibles Tajadores Este asesino En serie Que se Esconde En lo profundo En el segundo Número de esta saga Que se Encuentra En este tomo El último Seio Del Tajador Tenemos Esta vez A Michael Smitty 10 años Después De los hechos Del Tajador Ha vuelto Ahora Como jefe De policía Y la primera Víctima Posible Del Tajador 10 años Después Más viejo Y aunque Con más experiencia Pero con Mucha más amargura Nuestro buen Michael Smitty Deberá investigar Si es que Realmente El Tajador Ha vuelto O es solo alguien Que Trata de suplantarlo Bajará A los bajos Fondos De Londres Para descubrir A este nuevo Asesino Y cortacabezas Que esta vez Viene por la de él Y estos son Algunos De los cuentos De esta Reseña De Alex Tud La colección Completa De las historias De terror De Alex Tud En las revistas Warren Y creepy 168 páginas Que nos traen Los relatos De horror Terror Senza ficción Y más Con la experimentación Constante De Alex Tud A través De los Diez años Que Tiene dentro De sus hojas Este compilatorio Si bien Muchas de las Historias No son Cuentos Que te van a poner Pelos de punta Algunos son Previsibles Porque muchos De los tópicos Han sido Tocados Por ser Televisivos O otros Comics Antes Lo que Si hay que destacar De este tomo Es el gran uso De la ilustración El constante juego Que hace el autor Con ello La búsqueda De Nuevos límites Dentro de las Posibilidades Que tiene Una hoja de papel Y las viñetas 168 páginas Editorial Planeta cómic Tapadura En un formato Algo mayor A la grapa O El estándar Comic book Aquí te dejo Algo de la escala Un tomo Recomendable Si eres amante Del terror El horror Un tomo Imperdible Si te fascina Noveno arte Si te fascina La composición La estructura Como es posible Contar de varias maneras El mismo cuento Esto fue Creepy Presenta Alex Sutt De la colección definitiva De la obra Del artista En Creepy Publicado Por Planeta cómic Y yo Fui cómics Aquí y ahora Si te gustó Este video Te agradecería El me gusta Y si quieres Suscribirte Siempre Aparece El vínculo Al canal Hasta la próxima Altyazı M.